Bueno amigos les recuerdo que si quieren tener diamantes gratis deben dar click a esta página, el link está en la descripción. Una vez que entren a la página van a dar click en esta publicidad y esperan 50 segundos, luego regresan a la página y le dan click en obtenlo aquí. Se registran, siguen los pasos y se llenarán de premios. Los links están en la descripción. Hey que onda parceros, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Y pues bueno gente en el día de hoy les traigo unos hashtags de mi subida heroico en la temporada 21. Espero que les guste mucho el video, no olviden de suscribirse si son nuevos y dejar un buen like y un comentario gente, de verdad se les agradece mucho. Y pues también banda disculpen por no haber subido a Gran Maestro. Yo les había dicho a ustedes que probablemente la temporada 21 iba a ser todo lo posible para subir a Gran Maestro. Pero pues gente lamentablemente acá en mi ciudad empezó a llover ese día que empezó la temporada y pues eso hizo a que mi wifi se colocara demasiado lento gente. Y pues la verdad que eso nos retrasó un poco en el son de subir a Heroico en un solo día. Y pues lamentablemente banda fueron como 4 horas de retraso porque cuando el wifi se colocaba demasiado lento no me dejaba entrar al juego. Entonces me tocaba que dejar así y esperar a que el wifi volviera, que se colocara rápido banda. Y pues ya cuando se mejoró fue en la noche gente pero era donde nosotros estábamos ya que casi nos dormíamos. Entonces pues eso les quería explicar y pues nada gente dejen su like en este video. De verdad que me ayudaría mucho compartiéndolo, dejando su comentario. Y pues ya eso gente espero que les guste mucho el video. Y ya saben que en la siguiente temporada banda si Dios quiere si voy a lograr subir a Gran Maestro. De igual voy a darle duro pues por si puedo alcanzar el Gran Maestro gente. Porque pues no estoy a muchos puntos que digamos. Entonces vamos a darle con toda banda. Espero que les guste mucho el video. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!